¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Dice Nene que si estoy alucinando. No sé, Nene, de repente empecé a ver lucecitas como presión alta medio raro. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cómo se lleva a cabo el proceso para nombrar un virus. Esta es información bien importante. A ver, con el inicio de la actual pandemia, pues empezaron a circular muchos mitos relacionados con el coronavirus, pues ya que existen algunos antecedentes poco conocidos. Fíjense, en principio debemos entender que el COVID-19 pertenece a una extensa familia de virus que ataca tanto a humanos como a animales. Las teorías de conspiración y los antivacunas mencionan que el virus ya existía y que nunca había matado a nadie, lo cual es falso y de alguna manera solo tergiversa parte de la verdad. Es cierto que diversos tipos de coronavirus existen desde hace mucho y que en los humanos ocasionan resfriados comunes y en algunos casos graves, pero también neumonías o hasta la muerte. Algunos recordarán el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el famoso MERS, que activó las alarmas epidemiológicas mundiales en el año 2012, en el 2012. Anteriormente hubo un brote, a ver Emilio continúa, del síndrome respiratorio agudo grave que era el SARS y cuyo origen hay que recordar también fue allá en China. Estamos hablando del año 2003, pero que se controló afortunadamente en menos de un año. Ambos síndromes pertenecen a la familia de los coronavirus, pero poseen características que son distintas. Para entenderlo mejor, podríamos decir que coronavirus es el apellido de la familia y MERS y SARS son, en este caso, los nombres propios. Lo mismo ocurre ahora con el COVID-19, que pertenece a la familia de los coronavirus, pero es distinto al SARS y al MERS. El 11 de febrero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud, da a conocer el nombre de la nueva enfermedad que comenzó a propagarse en la ciudad de Wuhan, en China, unos meses antes. Ese mismo día, las palabras coronavirus y COVID-19 fueron buscadas 20, escuchen ustedes, 20 millones de veces a través de Google, Facebook y Twitter. Tedros Adhanom, quien es el director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, le explica aquel día que el nombre COVID-19 se toma de las palabras corona, virus y disease, que significa enfermedad en inglés. disease, disease, como disease, disease. Ya ves cómo no estamos. El número 19 se refiere al año en que surge. En que surge este virus, que es el primer informe a la OMS sobre esta enfermedad y se realiza el 31 de diciembre del año 2019. Sin embargo, también existe una designación oficial por parte del Comité Internacional de Taxonomía de Virus, el ICTB, por sus siglas en inglés, y este lo llama SARS-CoV-2, al ser miembro de la familia de otros virus que fueron detectados antes los SARS-CoV. Este virus fue incluido en la taxonómica de los coronavirus por las extensiones que lleva encima de su núcleo, que asemejan precisamente una corona solar. La primera vez que se descubrieron estos coronavirus fue en 1968, cuando... Se publica el hallazgo en la revista Nature, pero antes de utilizar este método para nombrar a los virus, la Organización Mundial de la Salud cometió algunos errores, como utilizar nombres de personas, zonas geográficas o incluso de animales. El ejemplo más reciente ocurrió con el virus H1N1 gripe A, que en un principio se llamó gripe porcina, y que provocó el sacrificio de 10 mil cerdos en Egipto por pánico. ¡Qué barbaridad! Así que bueno, pues para prevenir estas situaciones, Fer, amigos, desde el año 2015, la Organización Mundial de la Salud emitió nuevas reglas para nombrar enfermedades, y bueno, pues ya ha sido evolucionado y ha ido cambiando en torno precisamente al nombre de estos virus. ¿Cómo los nombran? O sea, entiendo que los nombran lo que decíamos, que sí, fue el año 19, pero un MERS, por ejemplo, o un Antrax, o sea, ¿qué sabemos de eso? ¿Qué sabemos de ese tema? De cómo los van a poner y cómo les tendrían que poner, pero de eso, pues precisamente vamos a tener hoy una entrevista, hablando no solamente de, porque ahora después del coronavirus, lo que empezaron a hacer es empezar a nombrarlos por letras, de ahí viene precisamente el Delta, ahora con este nuevo virus o esta nueva cepa del mismo COVID-19, que es Omicron, que también se le denomina como una letra, precisamente para poder diferenciar su composición, y lo que explicaban los expertos es que de alguna manera así es como pueden irse analizando y saber cómo son o cuál es el más letal o no. Entonces, bueno, pues de eso vamos a hablar un poco más adelante con José Ramón Calvo, presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Real Academia Europea de Doctores. Con Amparo Taylor estaremos, bueno, estarán ustedes, Fabio Laguarneros, nuestro mexicano rifado, y decirles que este viernes estaremos transmitiendo desde Chihuahua el programa ¿Qué tal, Fernanda? Sí, que nos acompañen, tenemos una gran semana, vamos a estar en Chihuahua, tenemos un programa muy interesante, con trueba precisamente que vamos a hablar de algunos animales. Y bueno, muchas cosas más, la idea es que se queden con nosotros hoy también hasta la una de la tarde, tenemos un súper mexicano rifado, Fabiola Guarneras, que nos va a platicar. Y Gonzalo. Gonzalo Oliveros, que tiene una entrevista muy interesante también el día de hoy, así que bueno. Oye, buenísima la de Miguel Bosé, buenísima. Oye, muy comentada, ¿eh? Sí, por supuesto, yo creo que esa tiene que ir a lo mejor de ¿Qué tal, Fernanda? Sin duda alguna. Le fue muy bien a Gonzalo con esta entrevista. Y hoy nos tiene de un músico sueco, justo hablando de esto, de músicos, bueno, pues hoy tiene una entrevista interesante con un músico sueco, así que quédense con nosotros, mi querida Fer, pásenla bien, disfruten, es un buen día. Es un buen día, arrancamos el programa a pie derecho, se quedan con todo este gran equipo de trabajo, ¿listo? Listo, Fer. ¿Qué encontraste del Antrax? Antraxis, un Bacillus Antraxis. De ahí viene el nombre. Es nombre más raro, hermano, qué barbaridad. Yo sigo viendo lucecitas. Pues ve a que te chequen. Sí, ahorita mismo, cómo de que no. Pero bueno, nos falta. Bueno, arrancamos el programa a pie derecho. Comenzamos.